Con la apertura el reto no solo es la recuperación económica del país, ahora viene también una meta individual de cada colombiano, aprender a protegerse contra el COVID-19 y a cuidar a quienes nos rodean. Hasta ayer Antioquia suma 78 mil 939 casos de contagio de COVID-19. La apertura económica prende las alertas entre las autoridades de salud porque al incrementarse el contacto se aumentan las probabilidades de propagarse la pandemia. Nos preocupa el tema de que aumentemos la movilidad, aumentemos los contactos y de entrada vamos a aumentar posiblemente los contagios, esa es una preocupación que tenemos desde el departamento de Antioquia. Las autoridades apelan a la responsabilidad individual, ahora el balón de la bioseguridad está en la cancha de los ciudadanos. Tenemos sectores, sectores de las ciudades, zonas del departamento donde la gente todavía cree que el COVID-19 es un invento, que el COVID-19 es un negocio que tienen los hospitales o las administraciones y el COVID-19 en Antioquia ya tiene 1500 muertos. De acuerdo al gobierno nacional, lo que no está prohibido está permitido y solo hay tres restricciones, la concentración de personas, el consumo de licor en sitios públicos y la apertura de discotecas. De acuerdo a la responsabilidad de la responsabilidad.